Aplausos Hola a todos. Yo soy Sofía, pero mis amigos me dicen Sofí. Esta soy yo a mis 10 años y hoy voy a contarles una gran historia. Actualmente vivo en Medellín, aunque casi toda mi vida viví en Bogotá como todos ustedes. Ella es mi mamá, se llama Olga. Y él es mi papá, se llama Bernardo. Juntos somos un gran equipo y hemos aprendido a hacer indiferente la diferencia. No ha sido algo fácil, pero poco a poco hemos logrado que muchas personas cambien la creencia de lo que es diferente o desconocido. Hace 19 años, cuando yo nací, en Colombia era todo un reto hablar de discapacidad. Gracias a esto y a otras cosas, mis papás decidieron irse a los Estados Unidos. Una tierra llena, llena de grandes oportunidades. Allí, mis papás conocieron a Anthony Kennedy, el gran fundador de Vesvaris. Gracias a su poder, logró sembrar en 50 países su gran mensaje de inclusión. Fue así que decidieron regresar a Colombia y en el año 2003 decidieron fundar Vesvaris Colombia, cambiando el futuro de muchas, muchas personas. Esta es la historia de un amigo del alma, que tenía muchas dificultades, era excluido. Pero habían cosas muy importantes por contar. Luchó y luchó contra los enemigos del vacío, de la sociedad, las distracciones que le hacían creer que no podía tener un futuro. Este amigo del alma era diferente. Sabía que sus esfuerzos algún día iban a dar frutos y que estos frutos podían crear un valle de muchas oportunidades para todos. Él no lo entendía aún, pero todo estaba listo para que fuera un gran triunfador. Yo sé que allá desde el público no se ve muy bien, pero están viendo al niño más inteligente, al más fuerte y el más noble. Al menos eso era lo que decían sus papás. Gracias. 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 Solo había un pequeño detalle Y era que la gente no lo veía como lo hacían sus papás Así empieza la historia de James Su primer reto se podría llamar como el camino ladrón El camino ladrón o superficial te roba todas las palabras bonitas que te han dicho otras personas Y que fueron sembradas en su corazón De a poco todas las cosas bonitas que su papá le decían dejaban de ser importantes para él Cada vez que un compañero lo gritaba, le pegaba o se burlaba de él Le hacían pensar que sus papás eran unos mentirosos Y su corazón se empezó a volver cada vez más duro Fue hasta que un día no aguantó más los maltratos de sus compañeros Y se defendió Lo malo de esto fue que se acostumbró a agredir en el salón Y ahora todos, todos le tenían miedo y nadie se juntaba con él Por poco, este terreno acaba con James Casi se convierte en una persona que no era Pero fue gracias a este gran amigo que siempre creyó en él Logró que James fuera reconocido por sus grandes habilidades Finalmente fue así que le dieron la gran oportunidad De volver a ser un amigo más para todos sus compañeros de salón Y ahora todos, 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 todos El terreno superficial te hace creer que no eres nadie Que no eres capaz, que no tienes nada bueno Pero esto pasa cuando no tienes la suficiente confianza en tu corazón Para creer en lo que eres y de dónde vienes Desde pequeño, sus padres le enseñaron a James A ser responsable, a ser honrado A respetar a todo el mundo Y a siempre, siempre confiar en Dios Así empieza el segundo camino Este camino se va a llamar el camino engañoso Este camino siempre te hace buena cara Te mira muy amablemente y te sonríe Pero realmente no te pone cuidado Siempre te deja en visto Y no responde No, yo no le hago No, yo no le hago No es fácil entender las señales de este camino Cuando James creció y se graduó del colegio Quiso entrar a trabajar para poderle ayudar a sus papás Y fueron muchas, muchas hojas de vida las que pasó En las entrevistas siempre fueron muy amables con él Pero algo pasaba porque en todas siempre le decían lo mismo No nos llamen Nosotros lo llamamos Y nunca, nunca se comunicaban con él James ya estaba cansado de tocar y tocar puertas Este terreno lo frustraba Le hacía creer que sí Pero en realidad la respuesta siempre era un no Nadie veía sus habilidades Era como si para entrar a trabajar Solo pasara el más fuerte O el que más ventaja tenía Cuando estaba a punto A punto de darse por vencido Por fin Apareció una empresa que decidió contratarlo Esta grandiosa empresa decidió apostarle a la inclusión Gracias a esta gran empresa James se siente reconocido Ha podido aprender muchas cosas Y lo más importante Lo valoran por sus grandes habilidades James siguió aprendiendo experiencias Y dentro de estas grandes experiencias Conoció a su esposa Además de esto Pudo conformar una gran familia Y adicionalmente Cumplió su objetivo Logró apoyar a sus papás Este camino le enseñó a ser fuerte A ser persistente Y a nunca, nunca darse por vencido James pensó que había conseguido todo por tener un empleo Y que no lo podían sacar de la empresa Por ningún motivo Es a esto a lo que llamaremos El camino egoísta Entrar a trabajar le dio muchas oportunidades a James Y él se sentía un hombre poderoso Y fue así que empezó a llegar tarde al trabajo Fue dejando de cumplir sus labores Chateaba durante toda su jornada Y se tomaba más de la hora de descanso Además de esto Se olvidó de las cosas importantes Por tal motivo Fue llamado a descargos La empresa preocupada Por poco lo despide De esta manera James logró darse cuenta De los distractores que tiene la vida El creer tenerlo todo seguro La comodidad El menor esfuerzo Y los malos consejos de los desconocidos Lo estaban alejando de su gran objetivo James pensó que tener un objetivo Le da una dirección clara Por donde seguir su camino Y entendió que la vida No solo se trata de exigir sus derechos Sino de saber mantenerse en ellos Cumpliendo siempre sus obligaciones El terreno egoísta Te hace pensar solo en ti Enfocarte solo en ti Sin tomar en cuenta a los demás Y esto era lo que estaba realmente mal Estos diferentes caminos Siempre le enseñaron muchas cosas a James El espíritu de la inclusión Los llevamos todos Todos los que hacemos parte De Vez Baris Colombia Y de esta manera Somos nosotros los que nos encargamos De seguir sembrando mensajes De nuevas oportunidades En las personas Porque el poder de la inclusión Es ahora de ¡Los! 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 Gracias por ver el video.